yo no más te estoy diciendo solo con eso va a saber de quién se trata a mí no me consta porque no me conozco pero me lo contaron vaya resulta que llegó un camarada con una moto estaba parqueado así estaba detenido estaba sentado por ahí y llegó un amigo de él de toda la vida que lo ha visto crecer han crecido juntos andado jodiendo cazando ha ganado en todos lados entonces resulta que la moto todavía no estaba desarrollada son de los que compraron moto recientemente entonces viene el amigo el amigo de él de toda la vida de toda la vida viene el amigo del de toda la vida y se le subió en la parte detrás de la moto estando parqueada y dicen que lo hizo prácticamente bajado y le dijo le dio una huevón cámara una huevón de respeto y dicen que ya no recuerdo bien las palabras que dicen que dijo pero dicen que le dijo mira yo mi moto la cuido así que por favor mi moto no está desarrollado así que para bajito para bajito no eso no hija no puedes captar todavía a ver si a la otra persona no lo voy a decir porque pero era buen amigo del camarada entonces y entonces y entonces dice que le dijo el camarada este va no había visto una bebida dice que le dijo el camarada este de que le dijo bueno disculpa y que le dijo no 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 te vuelva a tocar la moto y que le digo porque posible mala onda pero lo hizo prácticamente bajadito y dice que todavía se enojo y le digo bueno yo mis cosas las voy a cuidar dice que le dijo te guste no te guste algo así entonces él la dije yo o sea alguien a un amigo de toda la vida o sea y esa persona que la única que va a tener como bastante de hecho es ella la vez y ahora y ahora y ahora y también personas a quien pues y desde que comenzó a decir hay que saber fue su oportunidad ahorita todavía no hay habla de él yo creo yo creo no si no este pero sí la verdad que yo he visto que que le tiene miedo con la moto nadie la toca prácticamente exacto y sabemos que si alguien le llega a un rayon citó y si es la forma de pensar de él y pues se respeta pues pero no no coincide con la forma de pensar mía tal vez mucha molestia gracias un carico pues sí entonces este con personas así es mejor no meterse porque ya sabe que le va a dar una huevo más entonces mejor mejor no pero es que es que alguien por ahí comentó un envío a veces la humildad de las personas que supuestamente decían tener antes o que mostrarán tener antes se acaban cuando llegan tener alguna cosa una cosa es cuidar siento yo y otra cosa es entonces entonces pero 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 bien esta oportunidad le tocó a julito porque no le dijeron a ello creo que por miedo no le dicen a él va porque a él no obviamente no es ofensivo y defensivo lo que tiene que comer la cosita ya ya va como a huevándolo ajá mejor es ajá ahí ajá vale entonces sí sí pero aquí pero y todo lo bueno que va a tener su moto y mire camarada el día que vinimos a comprar la moto yo vine también porque obviamente va a mire camarada no no se la quería llevar de buena onda sí o sea una moto nueva muchas gracias una moto nueva no 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 por hacerle el favor por hacerle el paro no no se ofreció a llevársela que le dijo a la misma persona a la misma persona no dijo no dijo ese más es lo que va a ser irme a fundir en el camino así así camarada el primer día yo creo que está bien piñita sí 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 entonces el primer día camarada que enano de buena onda le dijo yo te la llevo porque obviamente en ese tiempo no tenía experiencia amanejando no creo que el carro va un carro de huevo ahora solo la roja se iba rogando que julio le llevo ajá la que yo compré así bueno dijo que llevársela que le subió el carro y lleva el carro de la casa ajá pero yo lo quería o no por hacerle el favor yo lo puedo hacerle el favor pues para correrla porque es bueno pues ajá pues sí pero ahí ahí donde está la humildad pues a dónde está compartir pues dónde está eso de que de que si te dieron la oportunidad vos también darle a otro pues como dice la vez y la vez si tenía su mojo y cuando se la negó es y nunca se la negó y ahí aprendió prácticamente a esa persona si ella le daba para que le echara gasolina y se fuera ahí si ella aprendió en la vez no se puede cuando usted decía como a Juan Carlos de la tarde o en la moto porque como dijo usted ya aprendió exactamente exacto porque no le era baboso un día uno por monestado va a decirle contame la moto para ir a la barra eso lo por monestado va a ver el video ah pues a algo así como mañana no, sin video, sin video, solo después de decirle ¿cuándo va a ver mañana? en estos días no, va a ir después de decirle mañana ah bueno a la hora de decirle mañana mismo a la hora de decirle en vivo nada más no se va a ver cámara así que mejor no sin cámara tiene que ser ahí le vale esa cámara ahí le vale este va a ver ahí te va a decir que no hay un solo si mira antes de lo acabo si, no, no, a él si sabe pensando en algo como uno no, no, hija yo lo conozco y él le vale rieta si no está más orgullo ¿como? 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 pacífico pacífico tranquilo un amable rieta veré como no le vale aquel día no primera allá después mmm, mmm, mmm elevi sabe pa para la edición de mamá pero aún no fue en video pero era una orden prácticamente directa mía y no quiso de tho aplicar no porque está atrasadísimos tenía elisabeth sabe elisabeth sabe la mariconada pero es que esa fue una mariconada mesa yo lo puse así elija pero bien a cada quien va pero pero si va a la que cambia su actitud porque la verdad que no no va con los pensamientos del canal de sabor 4k porque porque no somos así yo siento que no somos así politos a ver yo creo que lo hizo pero no lo acostumbró a ser bajulito negar la moto negar la moto va que no no normalmente si es que julio no suele ser así yo sé pero es saber como nomás le dijo que no y como escuchó la metida de la sirena y después le dijo a la otra metida de la hueva y luego porque era show de era show del vídeo no porque no hubiera sido show del vídeo nadie ha pasado y Julio me negó eso y ninguna vez me había negado ni en la moto de la moto. Sí, no, yo sé, yo sé. Porque anteriormente llegaban cifotes de afuera, particulares, que nada, que había, le decía a Julio, prestame la moto. Llévatela, le decía. Ay, yo, doctor. Y, pues, Julio no es así que me nega las cosas esas. No, yo sé que no. ¿Ayer nada? Sí, yo sé. Así que moto lleva otra vez. Yo también que la bendición ya va a venir por programas mil y coperas así. ¿Qué del año que los programas de camarón me llegara un carro? No. Ah, angelito, perdón. ¿Ya has visto? La de las camaras que trae una con hija también. Ah, sí. Ya vio. ¿Qué suéteroma? Ella está orgullosa porque era un suéter de 50 dólares. No, lo que pasa es que el año de que, Porque, después de que si fuera el programa nuestro, me dice, este julio, ya tuviera un paro yo el programa de camarón. Ajá, ya había tenido. Sí, pobrecita la niña. Ah, muchas gracias. Pobrecita, guapa. Este chile me gustó, me encantó, me re que te encantó. No, está bien así. Comen frot, camarón, un poquito camarón. No, está bien, no está bien. Comenceros, camarón. Camarón, yo con mucho gusto. Qué rica es la piñasa y camarón. Así que hice, mamá. Sabe con más plato. Un poco plato. Sí, sabe. Mamá, tu camarón no es que tengo ensalado. Camarón, no, yo me lo empate todo. Es que está rico, mire, ve. Con limoncito, nunca lo había probado así. Si yo hago unos chiles bien ricos, quiero sonar. Vos no podés sonar. Si puedo, si puedo, pero no, no. ¿Pues teníamos el micro? Venía la dejantre y la silla. Y yo voy yo solo, y me asustó. Y me asustó, y ya no puedo. Y ya me salió. Y ya no puedo. Y se enojó. Es que si yo ya iba por otro. ¿Me enamora? Ah, no sé, no, es de nano. Pues no sé, pero no está bueno. Es que sí está rica. En el ceviche o al pulpo incluido. ¿Usted quiere una de las patas de verlo así que es pulpo? ¿Cuántas piezas de pizza te comiste? Dice que una y la mitad de todo el mundo. No, está aquí una de las patas. Es que yo había llegado a comer. ¿Qué es la tuya? No es la tuya. Es la tuya. ¿Quién es más de la pizza? ¿A la de las patas de una? Sí, no, 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 solo una de las patas. Bueno, pues. Sentir nada con esto a la derecha. Bueno. Ah, nada, muy cara. No. Si no, el otro día estaba viendo una que la venden allá por chalate. Tiene remolque. ¿Tiene remolque? ¿Cuánto, cuánto? Como cuatro, cuatro, cincocientos. Ah, vaya. Algo así tal vez. No, así le estaba diciendo yo a hablar. Este es el de las patas. Este es el de las patas. Este es el de las patas. Y también un remolquito bien chivo. Dile yo, ya. Yo en mi mente lo imaginé. Dile yo, ya. Y todo el remolque atrás. Ajá, ajá, ajá. Este es el de las patas. Yo la reloje. Me llega, esa es la actitud. Así que, además de las patas. Van a seguir traiendo más. Si quiere, usted le traen más, si es. Pero es la mía. Pero pide, no, yo estoy bien, ya es gracia. O sea, retirarlo, por favor, gracias. No, no, entonces no, para decir que lo que más están traen, no más, es lo mismo. Ah, no, es que usted tiene, para decir, le faltó, por ejemplo. Yo probé de todo lo que me traen. De todo. No, nada, dije. ¿Qué comer? No, o sea, yo como dijeron de que. Ya siento, ya, tres libras de cifra. O sea, dijeron que se quería piñas o que se quería, o si les seguían traiendo carne. Entonces era como que, como que, por ejemplo, esto era una pausa y iban a traer más. Pero pensé que cosas diferentes, pero no, o sea, lo que se repite es lo mismo. ¿Sabe lo que se le hizo? Mmm, mmm, es que es toda esta pierna y sal. Ah, de pollo. Parece piernita de paloma. Es un helotero. Huesito de paloma, parece. Vaya, si le gustó algo en especial, por ejemplo, a ella que le gustó eso, puede decir, mire, cree que me puede traer más de esto. Entonces van ellos y lo preparan, entonces. Por el postre, sí. Por el postre, sí.